En esta noche, vámonos a bailar sabroso, buenas noches Señoras y señores, vamos a agarrar pareja y que usted se siga divirtiendo en esta noche, mira Para que la grave filmación espere El Dreamer TV Marquitos en vivo, mira Vamos a agarrar pareja y que usted se divierta, buenas noches ¡Vale la perro! ¡Sale! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué sabor! ¡Pura de entrellón! ¡Pura de entrellón! ¡Pura de entrellón! Nuestra historia está escrita Nadie la podrá borrar Con los trates de camatos podrán igualar Organización Chigona Perrona Conocidos como la bandota de Anteño Patizado Reyes del maldito imperio Somos las estrellotas del éxito ¡Pura de entrellón! Sola para el Terco, para Juanito Emilio Bravo para Malito Príncipe Kota Sombra USA para Dread Dreamer Ese Capulín para Sonic Vicky para Silver King Capulín, Bercho para Superior Ese Blue para Chamaco, Diamante Camarón para Slim Ese Si para Saltillo, Tommy Pocky Chambelé mi carnal Tello para Joe, para Chiqui Alejandro Viri Guio para Chino, para Blaquito Smile Junior el tímido Yuri Castillo Y todas las chertollotas del éxito Reyes del malito en medio Somos de Xochitl Y de Astoria venimos a representar El placazo de Astoria Toda la malita Trece, 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 trece Propa miliota mexicana Gallego para el Mosca, Ricky Fitty para Loco, para Flaco Ese Reyes para Saco, para Guero, para Puma Ese Efra Lubia, Yuji, Pedro para Navajas Guagas para Paranas Ese Comi, Chato para Chiquito John Wittayson Julio para Milto, para Miklo Ese Pechus Y bueno, Kaspel Toda la malita trece Pero la traza de Astoria Morales Y se apaga la luz Y se apaga la luz Y se llena las velas Y llegaron todos los malitos Belicones Y las estrellotas Puro Belicones Puro Belicones Abran pasos de saludos de urgente Estrellotas del éxito Ya presentes para el Solrack Terco Juanito Emilio Bravo Ese maldito J Príncipe Cota Sombra para Andrés Godoxen Trimer Campulín para Sonic Ese Mickey Silver King Campulín para Percho Superior para Blue Camaco y Amante Ese Camarón para Slim Ese Chí para Saltillo Tommy Pocky Chambelé Mi carnal Quello para Job Para Chico y para Fili Ese Gío para Chino Ese Blaquito Smile Ese Junior el tímido Para Yuri Casillo La Katy Pulguita la Fanny Y la famosa Amy De parte nada más y nada menos De mis carnales El malito Terco Mi cuñado Y toda la bandota de Brooklyn Barrio En esta noche